Gran preocupación asisten al personal médico del Hospital Regional del Magdalena Medio debido a que cada vez son más los casos que se conocen de pacientes con cuadros clínicos psiquiátricos que sufren esta condición. Desafortunadamente encontramos demoras en las remisiones para tercer nivel. Nosotros somos un hospital de segundo nivel y atendemos especialidades que corresponden al nivel 2. No tenemos especialidad de cicatría y por eso recurrimos a las remisiones constantes con seguimientos psiquiátricos, con necesidades de medicación y de proceso farmacológico. Entonces es necesario las remisiones porque no tenemos la capacidad para sostener por mucho tiempo a esos pacientes ya que corren en riesgo también las demás personas o los demás usuarios que están alrededor porque son pacientes de difícil manejo. En este momento son cuatro los casos que requieren de atención especializada por tratamientos psiquiátricos. Condiciones vulnerables en sus estados de ánimos, afectados en su gran mayoría por situaciones económicas, sentimentales y consumo de sustancias psicoactivas, obliga desde la óptica clínica a solicitar más atención a una sociedad que ven con preocupación como viene siendo afectada mentalmente. Bueno, desafortunadamente a tiempo no se detectan los cambios de humor, los cambios de comportamiento en los hogares, no se tiene en cuenta o no se percibe como un problema y pues se va llevando el tiempo y llega el momento en el que encontramos afectación en la salud mental. El llamado a las EPS, a las Caldías para que nos colaboren sobre todo con las remisiones, pues con los programas de PIP que estamos trabajando desde la Secretaría de Salud pues para colaborar con esta causa. Ayuda a la Secretaría de Salud ha sido solicitada por el Hospital Regional del Magdalena Medio para lograr atender debidamente a quienes con cuadros clínicos psiquiátricos requieren atención especializada.